Buenas tardes hermanos, tengan todos ustedes, gracias por ver su programa Entre Amigos, muchísimas, muchísimas gracias. Hoy debido a que aquí no tenemos cartas del tarot, y yo estaba jugando al solitario en la noche, pues me traje estas cartas aunque las sepa leer. Tenemos una llamada hermano, a la secretaria, por favor, ¿me puede pasar la llamada? Buenas tardes. Buenas tardes hermano, por favor, tu nombre y tu signo. Mi nombre es vigente del Guerrero. ¿Y tu signo hermano? Mi signo es Libra, oiga, creo. Libra, las cartas me dicen que eres Libra hermano, ¿esto es cierto? Esto es cierto, así es afirmativo, yo soy Libra, oiga, y vivo acá en el rancho para cuando quiera venir usted, oiga, veo todos los días su programa. Ándene, muchísimas, muchísimas gracias hermano. ¿Qué quieres saber, tu pasado, tu presente o tu futuro hermano? Pues mi pasado ya lo sé, oiga, pero usted es muy bueno para decir eso. Bueno, tu pasado. Aquí me dice que tú eres de un rancho, ¿esto es cierto hermano? Yo soy de un rancho, le digo que le invito unas carnitas y unos charrón con pelos, oiga. Ándene, muy bien hermano. Ahí tenemos un muy rico charrón con pelos, matamos una carnita. Hermano, este es mi programa, le encargo por favor lo de las llamadas, que sea breve en las respuestas, se le encargo por favor. Me dice que usted es de padres divorciados, ¿esto es cierto hermano? Sí, mis padres están divorciados, uno vive allá en Aica y otro vive acá para, al norte. Ándene, muy bien. Aquí me dice que usted, me sale el tres de diamantes, ¿esto es cierto que usted tiene tres hermanos? Tengo tres hermanos y también tengo una zapatería, oiga. Ah, muy bien hermano, muy bien. Este, tiene cuatro hijos, ¿esto es cierto? Pues, según mi esposa son míos, oiga, pero pues ahí tengo la duda todavía, es por eso que le llamo hoy. Bueno hermano, ¿y por qué si ella sabe su pasado, quiere que le diga su pasado, no quiere saber algo más de su presente o su futuro? Pues quiero que me diga si en realidad son mis hijos esos cuatro que dice mi vieja, oiga. Ándene, muy bien, déjeme lo checo. Mira, aquí me sale el Joker, hermano. Este dice que se lo estaban haciendo medio menso, que estuvieron jugando con usted. Para que vea esta carta, a ver, si me la puedes enfocar, por favor, para que el hermano vea, ya que está viendo este programa allá desde su rancho. Mira, enfócamelo hermano, para que vea donde lo hicieron menso al propio hermano. Ahí está tu carta, ¿la ves hermano? Y, pero esto significa que cuántos hijos son míos, o cuántos, porque yo los he mantenido, oiga. Pues bueno hermano, pues tú los has mantenido, pero ninguno es tuyo, mira, te hicieron, te hicieron menso, ahí está tu cara, mira. Ahí te puedes ver un ratito. Sí me parezco, ¿eh? Sí, sí hermano, no te he visto, pero sí. Pero tú puedes venir, hermano, con nosotros, Avenida Pacheco número 3, y te vamos a hacer una limpia, una limpia para que esos hijos que tú tienes, que no son tuyos, pues ya los quieras como si fueran tuyos, hermano. Tú tienes que venir, y créeme que nosotros te vamos a ayudar contra aquellos males que tú tengas, aquellos males que te hayan de personas allá en el rancho, que te envidian por tus vacas, por cualquier cosa que tú tengas. Entonces, nosotros te vamos a ayudar por la mínima cantidad módica, simbólica, de mil quinientos pesos, hermano. Tú nada más vienes y aquí te vamos a ayudar, y te vamos a regalar un amuleto de la buena suerte, que la verdad no sirven, pero te vamos a ayudar. ¿Cuándo puedes venir, hermano? Yo estoy allá, pues, en tres días, se lo quedo en el caballo, oiga, pero ¿tengo que llevar mi shampoo para la limpia o qué llevo, oiga, mi jabonito? No, no, hermano, aquí nosotros tenemos todo para la limpia, aquí te hacemos una limpia con huevo y todo, tú no te preocupes. ¿De ese jabón grandote, oiga? Perdón, hermano. ¿El jabonzote ese, oiga? ¿O de cuál jabón usan ustedes? Pues de todos, de todos, tú no te preocupes, aquí te vamos a limpiar de pies a cabeza. Muchas gracias, oiga. Oye, hermano, permíteme, y si te puedes traer también a tu esposa, porque ella tiene un mal, ella está embarazada en estos momentos. Pues sí, pero ese sí no es mi hijo, oiga, porque nos divorciamos. Ah, mire, muy bien, hermano. Es mi esposa. Pues si puedes traérmela, también tráemela, hermano, porque tiene un mal, ese niño viene con un mal, mira, aquí sale que es hijo del Joto, aquí me lo dicen las cartas, y tiene un mal muy, muy fuerte, y te tienes que traérmelo aquí en Avenida Pacheco, número 3. Oiga, entonces es un hijo de un Joto. Pues entonces sí es mío, oiga, mi esposa me engañó otra vez. Ah, ándale, hermano, entonces vente tú con tu esposa y aquí te vamos a ayudar. Le agradezco mucho, oiga. Ándale, gracias. A ver, la secretaria, que le tome los datos. Vamos a otra llamada, por favor.